Viaja con tu hermano al menos una vez al año a un nuevo lugar. ¿Existe un mejor amigo que un hermano? Viaja con tu hermano al menos una vez al año y descubre lo divertido que puede ser. Además, también se puede convertir en una vía de escape, un momento para vosotros solos, donde conoceros mejor y regalaros tiempo de calidad que jamás olvidaréis. Cuando seáis mayores y solo queden los recuerdos, estaréis orgullosos de poder decir que la mayoría los habéis compartido juntos. Noches de risas, días de calor o frío extremo, ayudándoos continuamente a superar vuestros miedos, a avanzar. Y, en definitiva, a vivir al máximo. Viaja con tu hermano y tus padres dormirán tranquilos. El estilo de vida viajero está genial, claro. Sin embargo, para aquellos que se queden en casa, puede no ser tan divertido. Tus padres son esas personas que siempre se quedan, velando porque todo esté en orden. Y muchas veces estarán preocupados. Si saben que viajáis juntos, tendrán muchos menos motivos por los que preocuparse y disfrutarán el doble de vuestras historias cuando volváis. Saben que siempre cuidaréis el uno del otro. Aprenderás a sacarle el doble de provecho al viaje. Pocas personas te conocen mejor que tu propio hermano. Por ello, sabrá cómo entenderte en todo momento. Lo bueno de ir con alguien de plena confianza es que ni siquiera tendréis que estar pegados todo el día para pasarlo bien. En caso de que tengáis gustos diferentes, podéis pasar los días por separado y, al regresar al hotel, contaros experiencias y mostrar fotos sobre todo lo que habéis hecho durante el día. Recuerdos para toda la vida. Eso es lo que consigue uno cuando viaja con su hermano. Cuando cada uno cogemos nuestro camino, parece que nos vamos alejando cada vez más de la familia. Tenemos nuestra casa, nuestro propio trabajo, debemos ganarnos el dinero. Todo esto hace que descuidemos esos lazos familiares. El hermano mayor, un banco personal. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y le pedías dinero a tu hermano mayor? ¿Por qué no seguir haciéndolo? Sabemos que tienes la costumbre de considerar a tu hermano como tu banco personal. Lo bueno de viajar de continuo con él es que puedes seguir haciéndolo. Compartir estando de viaje es una de las cosas más bonitas que hay. Por ello, nada mejor que viajar a gastos compartidos. Además, esto os unirá aún más, pues tendréis un proyecto común. Viajar sin exceso de equipaje. Cuando viajas con tu hermano no necesitas grandes maletas para guardar la ropa. Porque tu hermano es la persona que mejor te conoce. Con él no necesitas aparentar nada y, por tanto, tampoco lucir un modelito cada día. Eso se traducirá en viajar mucho más ligero de equipaje, cómodo y suelto. Además, podéis llegar incluso al punto de prestaros e intercambiaros la ropa cuando queráis cambiar el conjunto. Peleas sin importancia que siempre tendrán arreglo. La excesiva confianza puede derivar en alguna discusión durante el viaje. Sin embargo, ambos os conocéis tan bien que seguro que no duran más que unos minutos. Juntos sabéis cómo hacer para que todo funcione, que fluya. Por ello, después de pelearos, nada como pedir perdón y saber que continuaréis hacia adelante sin guardar ningún tipo de rencor.